¡Mis besos! ¡Ay! ¡No puedo creerlo! O sea, uno deja todo acomodado y limpio y... ¡Ay, ya! ¡Seni, ya están los complejos a un lado! ¡Ay, no! ¡Son complejos! ¡Esto tiene que estar bien! ¡Ay, ya me mandemosle un fuerte aplauso a nuestros cantantes talentosos! ¡Ay, bueno! ¡Sí, está bien! ¡Ay, sí! ¡Muy bien! Bueno, lo que acabamos de ver fue a Gabriela cantándonos I will love dancing on my... Ese es su chayninglis. Edipitos y compañía nos cantaron gloria aquí. Y ese es su español. Mario Sepúlveda nos cantó mamá who bore me. ¡Ah, ya! ¡Canten! ¡Ay, sí, sí! ¡Woo! ¡Ay! ¡Ay, ma! ¡Canta! ¡Carmen Sarayí nos cantó al mirarte a ti! ¡Carmen Sarayí! ¿Dijiste Carmen Sarayí? ¡Ella es una de las doce princesas en Puna! ¡Que se presenta todos los jueves a las ocho y media en el Teatro Libanés! ¡Ay, qué linda! ¡Basta! ¡Hasta parece que quieres que vayan a vernos todos los jueves a las ocho y treinta en el Teatro Libanés! ¡Ay, no! ¡Bueno, sí! ¡Alice Paola nos cantó la chica del Catorce G! ¿Catorce G? ¿Eso es como el punto G? ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Ah! ¡Para que te haces tonta! ¡Si bien que tienes lleno de telaraño! ¡El Palacio! ¡Y! ¡Ramperlo y Ana Cecilia a esa altura nos cantaron a Edmund du Samus! ¡Ay, sí, sí! ¡Me gustó cuando dijo! ¡Todos los hombres son iguales! ¡Si no pueden clavarte una cosa, lo intentan con otra! ¡Excelente frase! ¡Y claro! ¿Qué? ¡También! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Tengo el honor de presente! ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¿Quién sigue? ¡La persona que sigue es alguien a quien admiramos, amamos, respetamos! ¡A él! 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 ¡Qué maravilloso! ¡Ay! ¡A ver si ya no sube el sueldo! ¡No! ¡Mira! ¡Ay, bueno! ¡Ya! ¡Ay, sí! Él es Ketchum Muñoz y nos va a cantar Si No Puedo Amarla. También tenemos a Ana Verdueñas. ¡Woo! Y nos va a cantar No Sé Temer a Nada. Y también a Andrea Cantando Recuerdo y Luis Carlos Villarreal y Compañía Cantando Sigo Aquí. ¡Ahora sí! ¡Woo! ¡Andrea! Entonces, ¿qué esperamos? ¡Continuemos! ¡Continuemos! Bueno, es en el centro porque sigue el jefe. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!